Soy Boris Barrera Moreno, hijo de estas calles y cerros. Hoy como ingeniero industrial y microempresario, voy por un parlamento para el pueblo. ¡Yo voto Boris Barrera! Hola, soy Mauricio Bucoc, candidato independiente a diputado. Te invito a construir juntos un país más solidario para el adulto mayor, las mujeres y los pequeños empresarios. ¡Es posible con la Bucoc! Más democracia significa más derechos a quienes somos mayoría, las mujeres, la diversidad sexual. Avanzamos con el Ministerio de la Mujer, las tres causales, matrimonio igualitario. ¡Chile puede más! Yo estaba siempre junto al pueblo, siempre al lado del Partido Comunista. Vota por el Partido Comunista, letra N. Por la fuerza de la mayoría, vota comunista. Chile puede más. Vota comunista.